salieron a las calles a marchar a favor de Vladimir Serrón y Henry López. Tras la convocatoria realizada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, cientos de simpatizantes marcharon por la calle Real. Entre arengas respaldaban al líder del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón Rojas, luego que fuera sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva. Ellos llegaron hasta el Poder Judicial, donde criticaron el dictamen de la jueza por la sentencia emitida el pasado 5 de agosto. En esta marcha se pudo apreciar al hermano mayor de Serrón, Waldemar, y a Lisset Páez, esposa de Vladimir, así como a algunos consejeros regionales del oficialismo, quienes acompañaron esta marcha. Estamos en una segunda operación, estamos a la espera de que el Poder Judicial se pronuncie de una manera adecuada y agradezco a la región Julín. Veamos ante los ojos del pueblo la marcha multitudinaria que apoya al gobernador regional por las obras y por el beneficio mayoritario que ha dejado de la región. No solo este señor Vladimir Serrón, también el hermano que ha sido ya estiendo buscado por parte de la justicia. Son dos. Sí, como le dije hace un momento, nosotros vamos a apelar a los mecanismos legales, porque en el caso de Fritz, nosotros hemos guardado un silencio confiando en la ley, pero vamos a volver a revisar los expedientes y pues pretendemos que ahora sí se nos haga justicia en la apelación correspondiente. Además se apreció a algunos trabajadores del gobierno regional de Junín y de la municipalidad provincial de Huancayo, como a dos jóvenes del área de relaciones públicas del gobierno regional Junín, siendo conocidos como Mireia y Jonathan, así como la encargada de relaciones públicas de la DREG, María Elena Serrón, además el responsable de la oficina de participación vecinal Mateo Cárdenas de la municipalidad provincial de Huancayo, entre otros, mientras otros trabajadores grababan y se limitaban a observar desde las oficinas del gobierno regional de Junín. El director regional de Transportes y Comunicaciones, José Bendezú, señaló que para participar de esta marcha solicitó el permiso pertinente. A la mañana, da el permiso correspondiente, sin goce de haberes. ¿Esto no sería solo usted, también otras personas han solicitado este permiso, quizás tras las autoridades de la Administración? Bueno, hay distintos trabajadores que han solicitado este permiso siendo legal, porque está ligado también a un derecho laboral y a un derecho también de participación, de libertad de expresión, y eso es lo que están haciendo el día de hoy. ¿Esto no era criticado en anteriores gestiones, como en la marcha, la gratitud del señor Supaico que también era? Bueno, es muy distinto, es muy distinto para comenzar, porque esta marcha ha sido convocada por gremios sindicales, por sociedad civil organizada, y es lo que en este momento algunos trabajadores, algunos cuantos que hayan podido realizar este derecho, lo están ejercitando, pero es en un número mínimo. Si usted se da cuenta, todas las instituciones del gobierno regional, como de las municipalidades, están atendiendo de manera correcta, de manera estable.